¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy aquí luchando con alguien? Vale En la zona de búsqueda Yo estoy en la zona de búsqueda Vale, guapo, ataca Guapo, ataca, yo voy a intentar cargarme de este de aquí Uff, no muere de una, eh No le he dado Vale, ahí sí Ahí sí lo hemos conseguido Vale, queda este Y el ingeniero este Y alguno más tiene que haber, eh Aparte del helicóptero, por supuesto Y estoy escondido por el helicóptero, principalmente Vale, flechazo ahí bien gordo Bien bueno Bien rico Eh Hay uno como por aquí atrás Cuidado, cuidado, cuidado Ah ¿Qué se va a quedar ahí fijo? Técate la huevos, ¿sabes? Técate la huevos Técate la huevos Eh guapo, ¿te vas a levantar? No te vas a levantar Aquí parece que hay enemigos nuevos ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? No sé qué me ha visto Vale, guapo, este está casi muerto Guapo Guapo Guapo, te tendré que echar una mano, hijo Porque te veo un poco torpe Vale, el helicóptero, el helicóptero no podía faltar, eh El helicóptero no podía faltar, no podía faltar Recoge, recoge chatarra ¿Hay un enemigo? No sé dónde Coge esto Vale, pues creo que ya no hay un enemigo Creo que... Guapo se lo ha cargado Ah, no, no se lo ha cargado Guapo, hijo Eres bastante inútil, tío Eres bastante inútil Ahora mismo preferiría un acompañante que por lo menos me permitiese ir en sigilo Borracho de sangre, pistola Ah, volverá, muy bien Vamos a leer esto Entrada, arrancada de un diario Diego es un pequeño... Fish of the food Anton bautizó la carretera cerca de segunda en su honor Esa carretera iba a llevar mi nombre Ese pequeño... Cabrón, me lo está jodiendo todo Voy a colarme en su habitación de nuevo mientras vuelvo, pero esta vez me cagaré en sus calcetines ¿Cómo? Ah, y para colmo, hoy he perdido mi tanga favorito El encaje dorado de Burano es difícil de encontrar en Yara Tendré que ir a Río otra vez Me aliviaré el estrés prendiendo fuego a unos pares para verlos arder Hasta mañana dorado diario José José Castillo José Castillo Ufff... Tiene problemas, eh Tiene problemas Asegura el perímetro de la villa Vale, para asegurar el perímetro ¿Qué pretendes? ¿Que me cargue el helicóptero, no? ¿Pretendes que me cargue el helicóptero que llevan media hora persiguiendo, verdad? Sí Sí, 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 pretende eso, pretende eso, claramente Bueno Pues no Me lo tendré que cargar a base de la RPD A base de RPD con munición perforante Me lo tendré que cargar Necesito munición explosiva, eh Hay enemigos en el aire Vale, es que tampoco puedo disparar Tampoco puedo disparar Empezar aquí a disparar todo seguido Porque ya veis el retroceso que tiene esto Es una locura el retroceso que tiene esto Vale Vamos ahí haciendo lo que podemos Vale, vamos haciendo lo que podemos Y me voy a esconder A recuperar salud Ah mira, tenemos ventanitas aquí Ah mira, puedo salir por aquí Vale, más fácil Espérate, espérate Voy a curarme, no quería gastar un botiquín o... Bueno, lo que sea esto Pero... pero sí, voy a gastarlo Ah, ahora te vas Joder Es que no lo he reventado todavía Ni la mitad, tío Ni la mitad Bueno, ya sé para el próximo episodio Prepararé munición explosiva Prepararé cositas para que Podamos derribar helicópteros sin demasiados problemas Incluso un lanzacohetes No sé si tendré disponible alguno Porque el supremo Es que el supremo no... Es imposible que llegue hasta ahí arriba Es imposible Metabolismo de reptil ¿Qué pasa? ¿Se ha cargado alguno enemigo? No, no debería haber enemigos ya Vale, mira Mitad de salud del helicóptero caída No sé ni cómo voy de munición, tío No sé siquiera si me voy a quedar sin munición Eh... A ver... Pongo 24 balas, me quedan Estoy intentando salir por la ventana Vale, ok Bueno, yo salto No le estoy dando, tío Sí le estoy dando Debería, debería estar dando, eh Vale, me da a mí que esto Va a hacer entre poco y nada Necesito munición Necesito munición, esto Con esto no voy a darle a... Mejor esto no voy a darle ni de coña Necesito munición Para Poder atacar Esto no creo que sea munición, ¿no? No, esto es tatarra Gasolina, no sé qué No, si gasolina está muy bien y todo eso, pero Necesito algo que me permita atacar a ese helicóptero Que lleva tres horas persiguiéndome Eh... ¿Qué hago? ¿A base de pistola? Bueno, pues no sé si a base de pistola, pero no tengo munición He salido a buscar munición No encuentro munición en ninguna parte Me acabo de pinchar Para curarme Y otra vez que voy para adentro Nada, pues voy para adentro Y desde aquí adentro pues iré Disparando con la pistola Igual que estaba haciendo la metralladora Lo que pasa es que con la pistola voy a hacer bastante menos Pero bastante, bastante menos En serio, tío En serio, tío Que tenga que acabar con un helicóptero La pistola, tío No sé yo si esto está demasiado bien planteado, eh Te podrían avisar de decirte Oye, igual tienes que derribar un helicóptero Sería interesante Que llevase su lanzacohetes ¿Sabes? O... O munición explosiva Para hacer caer el helicóptero de mierda ¿Eh? Igual estaría interesante eso, eh Igual estaría interesante ¿Eh? Igual estaría interesante Que te lo dijese el juego Que te lo dijese el juego Que te lo dijese un aviso Que te dijese la espada Oye, igual encontramos helicópteros Sería interesante llevar munición explosiva O un lanzacohetes Sería bien, ¿no? Que te avisase el juego Sería... Sería muy bien, sí El pequeño tiene una maldita cámara de torturas repleta de paria Está debajo del faro al sur de aquí Cojones ¿Me dejas entrar? Bueno, sí, supongo que sí me deja entrar Eh, a ver, mira, aquí está el quad que yo he traído Vamos a ver si lo puedo coger de vuelta Por cierto, la espada me podría haber ayudado a derribar el helicóptero, eh No habría estado mal tampoco, eh Por favor, ¿podemos acelerar? Por favor Vale, 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 vale Ahí he parado porque estaba viendo que estaba el del caballo Vale, vale Vale Vámonos Dios, soldados, dejadme, dejadme ir, por favor No me ataquéis Sé que estoy en una zona restringida Sé que todo esto es restringido, sí, lo sé, lo sé, lo sé Pero por favor, dejadme ir Y no me mandéis helicópteros Sobre todo eso, no me mandéis helicópteros Sobre todo eso, sí Al menos no ahora, tío Dejadme, dejadme terminar esta misión y ya para la siguiente Pues hombre, pues ya para la siguiente Voy a llevar siempre Algo con lo que poder derribar helicópteros Lo voy a decir con facilidad, pero Pero sí de forma más cómoda como lo he hecho hasta ahora Es que además vengo aquí ahora sin munición Es que vengo aquí ahora sin munición Porque me he fundido toda la munición sin derribar helicóptero Oye, estaría bien que te murieses Estaría bien que no tuviese que pegarle 30 mil clavos por anotar ¿Sabes? Estaría bien Hola Tienes más ¿Mueres? ¿Mueres? Sí, sí mueres Vale Que guapo está por aquí por la zona Guapo, ¿qué haces? Ah, pues mira, pues se ataca aquí Guapo, te lo cargas, te lo he dejado, te lo he dejado, vamos Te lo he dejado para acariciar los ojos Ah, que esto es un civil Tú, ven, 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 ven Te libero, te libero Te libero, te libero Bueno, no ha durado mucho libre, pero... Pero yo te he liberado, eh Venga Fuera Hostias, esta misión es larga, eh Porque tienes que venir a la isla esta Y liarla paradísimo en la isla esta Guapo, ven aquí Guapo, ven aquí Veo uno en el mapa Debe estar... Debe estar... En el bunker, ¿no? Tiene un bunker bajo el faro Sí, sí, me he enterado de que tiene el bunker Pues... Ya, guapo se ha venido ya para acá Guapo, tranquilo ¿Otra? Sí Joder, con fotitos ando por aquí ¿Eh? ¿Eh? Vale, callaos, callaos Callaos que voy a liberar a todos Venga Ya, ya, ya me imagino que es un monstruo Oye, y el enemigo este que queda? Espada José usaba este lugar como su propia pequeña cámara de torturas Tenía varias retenidos aquí Pero los liberé Es un enfermo mental No debería sorprenderme Buen trabajo, Dani Descubrí donde trabaja ese científico Singao que vimos antes Su laboratorio está en Redmira Te veo ahí Bien ¿Ahí me dirás que es lo que está pasando? Lo sabrás cuando necesite que lo sepas No sé de qué han venido estos aquí ahora Pero vamos, los voy a matar, eh Estáis muertísimos, eh Joder, que te he dado sin querer, tío Que no has puesto en medio, guapo No has puesto en medio, tío Lo siento Lo siento, te voy a acariciar un poco A ver si así Te da por ser un poco más útil, eh Venga, venga, tranquilo, tranquilo, tranquilo Relaja, relaja Relájate un poquito conmigo Y ataca de verdad a A los que tienes que atacar, anda Que por cierto, aquí estoy en domo, ¿no? Aquí hay varios, eh Aquí hay varios, pero en principio Ya sí que me puedo ir de esta zona Tengo un ingeniero allí A este, hay otro por ahí ¿Esto qué es? Ah, pues eso es un Un llorano ahí colgado, sí Es lo que parece Bueno, vamos a ir de aquí, ¿no? Vamos a irnos aquí Y el siguiente punto lo tenemos El siguiente punto lo tenemos Ah, vale, nos podemos ir de la isla De hecho, hay que irse de la isla Pues vámonos a la finca Montero, ¿sí? Vamos a la finca Montero Que ya vemos que el siguiente punto es en En madrugada Que, bueno, supongo que la isla esta de Jose También pertenece a madrugada, pero bueno, está Es una isla así separada y tal Bueno, eh, por favor Próximos objetivos Ponernos armas contra helicópteros Eh, sí Sí Y la ballesta está bien, pero Es difícil ser preciso a larga distancia con esa ballesta Preferiría un francotirador con una buena mira avanzada Con un buen zoom Y con un silenciador Ah, un nuevo guerrillero Hostia Me he sorprendido porque he dicho ¿Qué pasa aquí? No me he acordado de que Aquí vemos en tercera persona Hola Ah, mira, el tema construcción Por cierto que construimos esto Pero no vimos que había mejoras, claro Sí, hay mejoras Hay mejoras Eh, a ver Mira, cinco nuevas recetas disponibles Frijoles y balas Tamales duros, ensalada explosiva Vianda venenosa Y fajitas flameadas Y aquí podemos conseguir otras cinco nuevas recetas Y aquí otras cinco más Que viene a ser daño en sigilo, utilidad en sigilo, capacidad de llevar aparatos, saqueo y regeneración de salud Dos formas para todo esto necesito, necesito carne No tenemos carne Eh, ¿podemos poner la red de escondites? Uh Eso está interesante, ¿no? El traje aéreo Sí, yo creo que sí, vamos a crearlo Vamos a crearlo, sí Centro de refugio Ahí con la musiquita Bien, bien Vale, tenemos el traje aéreo Ahí está Hablemos con el jefe este Eh, escondites ¿Esto qué es? Revelar la ubicación del escondite guerrillero Escondite danzón, timba, conjunto, descarga Eh, no sé para qué sirven estos escondites No sé para qué sirven estos escondites A ver, me va a revelar un escondite de... Pero vamos a... Vamos a coger este primero Vale, de... De madrugada, que es donde estamos Vale, cojo ese escondite y... Escondite guerrillero, nueva ubicación revelada ¿Esto para qué es? Viaje rápido disponible Ah, que puedo coger y hacer un viaje rápido aquí, de gratis ¿Pero perde esto? ¿Dónde es? Esto es en Valle de Oro A ver si lo he comprado en madrugada, ¿no? Ah, o es que me he revelado varios Ah, me he revelado como varios, ¿no? De repente, yo si quiero ir a Valle de Oro, pum Cojo y... y ya puedo venir aquí Porque sí A ver, no está mal, ¿no? Pero... creo que no está mal Creo que no está mal ¿Y eso es todo lo que puedo hacer? ¿Comprar ubicaciones escondites? Tampoco me parece gran cosa este señor Eh... ¿Dónde está...? Vale, el capatazo Y las mejoras de este... de este puesto Las mejoras de esto, ¿qué hacen? Ahora tienen disponible lo siguiente Vehículos cerca de cada escondite Una reserva de suministros de la guerrilla que se repone a diario Y aquí, recarga de supremo al entrar Y una reserva de suministros de la guerrilla más valiosa Hombre, esto... Esto ya sí me parece interesante, ¿vale? Tener vehículos cerca de los escondites Sí Para poder moverte rápido Eh... Y reserva de suministros en cada... En cada escondite, eso sí me parece bastante bien Mira, los tres escondites, ¿qué tienen? Ah, vale, desbloqueas tres escondites con cada... Cada uno que compras Eh... que son los tres que hemos visto Tiene banco de trabajo, tablón de los bandidos, guerrillero explorador Y torreta automática defensiva Para reventar helicópteros Se agradece Se agradece muchísimo además Vale, eh... ¿Qué más podemos hacer? ¿Este señor aquí podemos hablar con él? No, no me apetece hablar con él ahora mismo Quiero ver el tablón El tablón era por aquí Aquí tenemos el tablón Vamos a ver el... Las operaciones de los bandidos Mira, esperando órdenes está aquí Eh... Este... Este señor que es... Benito Ah, mira, 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 mira Por aquí ya tenemos cositas, eh Mira, la villa de los parias Paso uno, villa de la isla Llegamos a la villa de la isla Necesitaremos información Antes de atacar a los enemigos O rescatar a los civiles ¿Qué deberíamos hacer? Uh, mira, 70% de éxito 80% Y la infiltración Tiene 100% de éxito Pero necesitamos 20 de metal Que no tengo Porque acabo de gastarlo En crear lo de los escondites Vale, aquí podemos perder hasta 4 Haciendo un reconocimiento nocturno Usad la noche para observar al enemigo Y aquí en vigilancia Tiene un 70 de éxito Podemos perder hasta 1 Y conseguiríamos 69 de metal Es probable que nos viniesen bien Para después Mira, con la infiltración Podríamos conseguir 2 Podríamos conseguir 2 nuevos Y esto vale Hay un 70% de conseguir esto Vale, el mismo porcentaje El mismo porcentaje de éxito Es el porcentaje de que consigas estas cosas Vamos a cerrar la vigilancia A ver que tal sale Pues ha fallido, en serio El diseño de la isla es confuso Y nos llevará un tiempo a trazar el mapa Si pasamos ese tiempo haciéndolo Será más probable que nos vean Pues... Pues vaya tela, ¿no? Perdemos Tenemos 20 de metal como recompensa Bueno... Bueno, no es que perdamos Ah, vale Que baja un 10% ahora Ah, vale Es una penalización que se mantiene hasta el final Vale, un 10% menos de que podemos conseguirlo A ver, ¿qué deberíamos hacer? Dani Tenemos un croquis general de la villa Hemos averiguado donde tienen cautivos a los cibeles Tenemos que sacarlos de ellas Sin que nos vean los soldados Preparar la fuga Un 80% de éxito Cuesta 25 de gasolina Bueno, realmente es un 90% menos el 10% de antes Preparar una gacha de rescate en una zona oculta junto a la costa 50% de éxito de esto, madre mía Ah, tendría un 50% de bonificación de habilidad de líder o de camuflaje Pero Benito no tiene lo de camuflaje Así que no sirve Trazar un camino a la maleza por donde los cibeles puedan ir al cubierto Y después aquí, huye Es un 90% menos el 10% Podemos perder hasta 6 reclutas Por apenas 500 pesos Eliminando a los enemigos Creo que lo mejor es esto, ¿no? Y la recompensa adicional es que hay más probabilidad de éxito Vale, vamos a hacer esto Tiene un 80% de éxito Si lo conseguimos Volveremos a tener ese 10% que hemos perdido Lo recuperaremos Perdemos 25 de gasolina Pero yo creo que es la mejor Vale, ahí está Paso completado, sale bien Recuperamos ese 10% perdido antes Así que ahora Estamos con un menos 10 y un más 10 Es decir, estamos en 0 Y, ojo, ¿esto qué es? La operación de los bandidos se podría abortar ¿Qué pasa? Hemos sacado a todos los cibeles y se los hemos enviado con algunas seguridades de vuelta a Yara Deberíamos destruir este lugar antes de que reemplacen a los trabajadores Uff, ojo, eh 50% de éxito, 90% de éxito Matarlos a todos A darle su do Atacar hasta que haya y quemar el lugar por completo Eh, consumiría gasolina ¿Esto qué? Atacar a todos los soldados enemigos, que no quede ninguno con vida O una salida explosiva Poner explosivos por toda la villa Podríamos conseguir metal ¿Pesos? ¿Esto qué es? Arandelas resistentes Pero esto son un 50% de éxito Vamos a tirar por el que más éxito tiene, un 90% Podemos perder bastantes reclutas, pero venga, vamos a arriesgar Vamos a arriesgar Vale, perdemos a 2 Bueno Perdemos a 2, conseguimos 500 pesos Y bueno, pues... Ahí está Operación de bandidos completada Bueno, supongo que iremos consiguiendo más líderes Habrá que conseguir más reclutas Sería interesante Y... Y ya lo tenemos, chicos Pues nada, eh Ya iremos... Ya iré viendo yo esto... Fuera de cámaras Vale, ya iré echando yo un ojo fuera de cámaras a todo esto Vale, eh... Armas, vamos a ver las armas Tío, vamos a ver las armas A ver... ¿Dónde tenemos un banco de trabajo? Aquí dentro, ¿no? Aquí dentro hay un banco de trabajo Vamos a ver el tema de la munición explosiva ¿Qué nos pide la munición explosiva? Vamos a poner la munición explosiva en la RPD Tenemos la RPD, tenemos una ametralladora ligera ¿Puedo poner munición explosiva? Sí, puedo poner munición explosiva Vale, voy a poner munición explosiva, tío Vamos a poner munición explosiva Para reventar esos... Esos... Me entendéis, sí, eh Los helicópteros Joder, los helicópteros Los malditos helicópteros Vale Y aparte El problema del francotirador Es que no tenemos un... No tenemos una mira para el francotirador, ¿no? Tenemos una mira ACO Mira por cuatro Mira por ocho No tenemos más que una mira por ocho Mira por diez La de por diez sería lo suyo, ¿no? La de por diez sería lo suyo Pero bueno, la de por ocho De momento podría... Podríamos... Podríamos cogerla La mira telescópica Vamos a instalar esto Y vamos a equiparnos... Vamos a equiparnos esto Problema, no puedo hacer munición perforante Va a ser con balas normales Tampoco va a llevar silenciador No me convence tanto, ¿eh? No me convence tanto Pero bueno, aun así Creo que será mejor que cualquier cosa que tengamos A ver, camuflaje Mate de dos tonos Esto no está mal, ¿eh? Esto no está mal esta camuflaje, ¿eh? Aunque este así de selva y tal Vamos a comprarnos este de selva Vale Pues tenemos el fusil de francotirador, chicos Y me lo voy a equipar Me lo voy a equipar En lugar de la ballesta, tío En lugar de la ballesta Con todo el cariño a la ballesta esta Pero... Creo que un francotirador nos puede venir Bastante mejor Tenemos un francotirador Tenemos un... La de los clavos para ir a corta distancia En sigilo Y tenemos el... La ametralladora ligera Para helicópteros Y para cuando haya que liarla ¿Eh? Cuando haya que liarla gorda Pues entonces... Ahí apareceremos Y esto... Simplemente voy a entrar a dejar activo uno Mira, aquí podríamos conseguir... Esto parece una escopeta Parece una escopeta Parece una escopeta Aquí podemos conseguir gasolina Aquí... Mira, podemos conseguir aquí... Guerrilleros, ¿eh? Vamos a pillar esta, tío Vamos a coger esta Habilidades útiles de líder elocuente Este tiene inspección y construcción No se lo cuenta aquí nuestro amigo Benito Pero vamos a coger esta A ver si podemos conseguir algún recluta más Y después con eso vamos... Vamos viendo otras opciones Tendremos que conseguir más líderes Para tener todo esto activo al mismo tiempo Y poder conseguir aquí un montón de recursos Un montón de cosas Y... Yo creo que... Yo creo que por aquí estaría... Por aquí estaría bien, eh Vamos a tomarnos un descansito Me da mi... Sí, bueno, un descansito Y acaso, chicos, como ya hemos desbloqueado más mapas Hemos visto más cosas Podríamos hacer más cosas secundarias, de hecho Eh... Lo de chorizo ¿Qué hay que hacer con chorizo? ¿Qué había que hacer con chorizo? Esto les hará más Chorizo Alcaliza chorizo Solo tengo que alcalizar a chorizo Vamos a hacer esto de chorizo Porque supongo que tendré que interactuar con él o algo Para conseguirlo de acompañante A ver... Por fin, un verdadero viaje del héroe Chorizo tiene algo que enseñarte ¿Dónde está? ¿Qué es? Deberías seguirlo para averiguarlo A ver... Oye... ¿A dónde vas? ¿Quieres que te...? ¿Bien? ¿A dónde vas? Con chorizo da... da mucha ternura, eh Esto no para Voy con la máscara, tío Espérate, espérate Me voy a quitar esta máscara, tío Te voy con chorizo aquí tranquilamente Quítate... Quítate la máscara Vamos a ponerle el casco este No sé si esto... No sé si te cubre más o menos, eh Lo... La armadura y tal Uy... ¿Qué tiene que ir enterrado? Masilla de supremo Oh... Gracias chorizo Plástico resistente Uy, 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 uy Torizo, tienes cositas, eh A ver, quítame ¿Otro regalo? A chorizo, eres un buen chico Eres un buen chico, sí, sí, por supuesto Oye, chorizo de acompañante ¿Qué tendrá sido especial? Porque no sé si el sigilo va a ser lo suyo, la verdad Un perro en silla de ruedas llama la atención ¿Sí? Llave misteriosa A ver A ver No sé... No sé qué nos va a dar, eh De momento el chorizo está... Está siendo más útil que tú, eh, guapo Bastante más Aquí otra cosa Con... Tú sí que me consientes Vólvora, pero bueno Pero bueno, nos está dando aquí un montón de recursos, pero bueno Arandela resistente, vale, eso para hacer las... Mejoras mejores, digamos Pero claro, seguro que él te ayudó a robar toda esta mierda Vale Ahí está Creo que este es el inicio de una buena amistad Pues sí, sí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, chorizo! ¡Claro que sí, chorizo! ¿Te vas a unir a mí o qué? ¡Ojo! ¡Se han unido! ¡Ojo! ¡Chorizo acompañante! Pero bueno Vale, venga Vamos a ver el chorizo acompañante ¿Qué... ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece chorizo que no nos puede ofrecer guapo? Chorizo usará su encanto irasistible para distraer a los enemigos de manera que puedas acercarte a ellos sigilosamente y atacarlos por sorpresa Vale Él no va a matarlos en sigilo Pero... Los va a distraer para que yo pueda hacerlo Es un acompañante de sigilo Eh... Ah mira, estos dos también son de sigilo Bumbum y... Y Oluso Que no sé qué son Esto es un perro parece y esto... No sé lo que es No sé lo que es Bueno, y este es Chicharrón, tío Chicharrón, que es un gallo Eh... Chicharrón es un gallo Bueno, chorizo, eh... ¿Podemos hacer algo contigo? A ver, ¿podemos cambiarte la apariencia? Ah, pues sí Poder del Pravda Ricachón Ah, no me gusta ¡Guau! Esto no está mal, eh Esto no está mal Bonita Navidad Hombre, es un poco pronto para hablar de Navidad No me disgusta... No me disgusta este, eh A ver, el de Navidad Si estuviésemos a Navidad, sí Pero no estamos a Navidad Este... Este es muy delico, eh Las cosas ahí de oro y tal Este no me gusta... No, no me disgusta este... Este chorizo, eh Me gusta este chorizo A ver, ¿qué podemos hacer? Haz que el chorizo distraiga a 10 enemigos Vale, cuando lo haga, pues conseguirá una habilidad Ya veremos cuál Eh... Haz que marque 36 contenedores de botín ¿Anda? Y usa la habilidad de curación de chorizo 50 veces Ah, pues mira Está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿vale? Pues lo vamos a tener un tiempo por aquí, chicos Como voy a estar jugando yo cositas secundarias y tal Intentaré sacar las habilidades de guapo y de chorizo Eh... Desbloquearé algunas cositas Conseguir recursos para... Seguir mejorando Eh... Vamos, voy a hacer un descanso yo en la historia ¿Vale? Eh... Y voy a jugar bastante secundario para... Para seguir potenciándonos de cara al futuro Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo De Far Cry 6 ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER!